La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias invertirá este y en 2020 más de 24 mil millones de colones para la reconstrucción de obras en los cantones de Buenos Aires, Corredores, Cotobrus, Golfito, Osa y Pérez Celedón. Así lo informó el presidente de la Comisión, Alexander Solís, en el marco de la gira de trabajo que realiza el presidente en la zona sur. Con los 24 mil millones de colones se realizarán 40 proyectos en la región Brunca, que obedecen a la atención de emergencia por las afectaciones provocadas durante el huracán Otto en 2016 y la tormenta tropical Nate en 2017. Para la intervención hay más de 40 proyectos justamente en la zona sur. Todo esto nos permitirá continuar las labores de reconstrucción y de recuperación tras el impacto del huracán Otto y la tormenta tropical Nate. Dentro de estos proyectos destacan muy importante el inicio de las obras de protección en las márgenes del río Térraba, como una obra temporal en tanto se avanza en el estudio y el diseño para el desarrollo de las nuevas obras de protección, que estamos hablando de más de 8 kilómetros de dique. Esto tiene un presupuesto de aproximadamente 8 mil millones que nos permitirá garantizar un poco más la seguridad en esta zona. Durante esta gira destacaron la importancia de la reconstrucción de este estratégico dique para proteger a las personas, a las viviendas y a las fincas productivas de toda esa zona frente a los fenómenos de cambio climático. Adicionalmente se incluye en estos proyectos por lo menos la intervención en 10 cauces de ríos, la protección o la reconstrucción de 6 puentes y múltiples intervenciones en estabilización de taludes y pasos de alcantarillas en caminos que permiten el acceso a las comunidades, la recuperación de estas comunidades y sobre todo la recuperación del sector agrícola, el acceso a las escuelas y el paso seguro por estos sitios. El presidente de la comisión anunció que en marzo iniciarán el estudio y propuesta de obras con diseño para el control de inundaciones en la cuenca Coto, Colorado, cuyo objetivo principal es reducir la vulnerabilidad que afecta a unas 35 mil personas debido a las inundaciones provocadas por ese río en los cantones de Corredores, Golfito y Cotobrús. El plan de inversión aprobado recientemente por la Junta Directiva de la Comisión tiene un costo de 1.055 millones de colones. Entre otros proyectos, la comisión contempla impulsar en la región brunca, de la mano con los gobiernos locales y de diferentes instituciones, obras para la estabilización de taludes, realización de 6 estudios, intervención de 10 cauces de ríos y protección y reconstrucción de 8 puentes.